y en esta oportunidad tengo para mostrarles el blu-ray doble disco de las dos películas fantasía y fantasía 2000 con esta edición preciosa con slipcover con relieve y el interior del blu-ray es la misma tapa que el slipcover solo que no está en la misma la misma calidad de papel metálico ahí tenemos el interior con unas propagandas como siempre trae de Bambi y Toy Story el blu-ray de fantasía el dvd de fantasía, el blu-ray de fantasía 2000 y el dvd de fantasía 2000 los dos blu-rays son con imágenes serigrafiadas de cada película y los dos dvds son con esa serigrafía horrible en gris que solamente tiene el título de la película fantasía que es la clásica del año 40 con mickey aprendiz de brujo y fantasía 2000 que no la recuerda ni el que la hizo y que también trae mickey aprendiz de brujo ahora que recuerdo bueno y acá tengo los dos dvds por separados de cada película fantasía el clásico original que es una colección de cortos con música clásica una maravilla esta película que todo el mundo en algún momento de su vida seguramente la vio porque fue pasada hasta el cansancio en miles de programas de especiales y de lugares y fantasía 2000 que quisieron hacer como un homenaje al clásico fue estrenado en el año 2000 con muy poco éxito realmente o sea fue mucha expectativa para el poco éxito que tuvo un destaque para el pato donald con el corto del alca de noé que creo que es el mismo que vale la pena de todo el de toda la película en sí y repiten el corto de mickey aprendiz de brujo no sé por qué hicieron eso pero bueno fantasía y fantasía 2000 en dvd y el blu-ray de fantasía y fantasía 2000 juntos y el blu-ray de fantasía 2000 en dvd 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 y el blu-ray de fantasía 2000 en dvd